Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. Siempre a la orden. Interesantes temas que analizar, sobre todo que estuve leyendo el resultado de todo lo que fue la Asamblea Anual de Fede Cámaras, donde presentan una visión de país de cara al 2035. No solamente se están planteando metas a mediano, sino también a largo plazo. Y vemos que hay como una ruptura de paradigmas de cómo observaba antes el Estado a Fede Cámaras y cómo observa ahora Fede Cámaras al Estado. ¿Qué ha cambiado en esa relación para que se pueda comprender que el avance del país está por encima de cualquier diferencia política? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de leer el documento que presentamos, porque precisamente el documento, como bien lo dice, es la base para la discusión y construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo. Esperamos que muchos factores sociales se sumen a la discusión. Básicamente eso es el convencimiento del empresariado de que el modelo rentista, que durante 100 años prácticamente ha acompañado al país, tiene muchos años dando signos de agotamiento y ahorita llegó a su agotamiento total. Pero también es la necesidad, no solamente de atender, venimos muchos años atendiendo la coyuntura, y muchas veces por atender la coyuntura, atender la gente, no le hemos dado atención a lo importante. Y creo que una de las cosas importantes es que definamos cuál es un nuevo modelo de desarrollo que realmente traiga prosperidad y riqueza a todos los venezolanos. No podemos conformarnos o solo anhelar a llegar a los 10 mil dólares por habitante que teníamos en el 2013, cuando podemos tener una economía muchísimo más grande, muchísimo más potente y muchísimo más poderosa. Y creo que eso que tú llamas del acercamiento que ha tenido el gobierno con el empresariado y con Fede Cámara, a todo nivel, no solamente a nivel nacional, a nivel local, alcalde, gobernador, etc. Yo creo que eso se inscribe dentro de lo que hemos llamado que el país está en modo entendimiento. El país entendió que la lucha, más allá de ser por el desplazamiento de unos de otros en la conducción del poder, tiene que también centrarse en la búsqueda de solucionar los inmensos problemas que tienen los venezolanos. Y en ese modo de entendimiento creo que han entrado todos los factores sociales, todos los factores políticos, y vemos como en toda la geografía nacional lo que pulula, lo que se ve frecuentemente, es encuentro entre los diferentes factores que sobran las diferencias buscando resolver los problemas de sus ciudadanos. Hay una frase de usted donde habla de que hay que abrir espacios en la vida económica para iniciativas privadas. Hemos visto iniciativas legislativas por parte del Estado como la Ley de Zonas Económicas Especiales, que hablan precisamente de dar esa apertura. ¿Piensa usted que este instrumento legal puede ser un punto de partida para la reconstrucción de una relación sana entre el sector privado y el sector público? Sí, pero el planteamiento va mucho más allá. El planteamiento básicamente tiene que ver en que el Estado se reserva para su ejercicio muchísimos monopolios en el tema económico. Y precisamente cuando se estudian esos espacios que el Estado se ha reservado para sí, es donde se puede notar que ha habido menos progreso, menos avance, digamos, donde están más retrasados comparativamente con otros países, y donde no funcionan, no están cumpliendo bien su cometido. Y eso lo podemos ver en los servicios públicos, el agua, el gas, la electricidad, son hoy en día monopolios estadales. También hay una serie de limitaciones en todo lo que tiene que ver con petroquímica, que también el Estado se reserva una mayoría. Y en todos esos espacios donde usted ve que el Estado ha tomado para sí eso, y ha cercenado la participación ciudadana, es donde menos desarrollo económico se ve. Lo que nosotros planteamos es que los recursos que entren por la renta, que le renten al Estado, producto de los impuestos, producto de la regalía petrolera, se concentren en recuperar el capital social, en recuperar la educación, en recuperar la salud, y que todos esos espacios pueden ser perfectamente atendidos por la inversión privada, nacional o extranjera, que tiene los recursos suficientes para ese fin. Creo que la ley de zonas económicas especiales, como cualquier otra ley, que de alguna manera venga a beneficiar, digamos, a facilitar la inversión privada, tiene que ser bienvenida, por supuesto acotando que en ningún caso debería ser, ni a costa de los ingresos públicos, ni por supuesto cercenando tampoco los derechos de los trabajadores. Ahí a veces hemos visto alguna confusión, algunas personas son facilidades para la inversión, y regímenes especiales, pero también dentro del marco general, digamos, de lo que son los principios que rigen la economía en el país. Fernández, usted ha mencionado varios temas interesantes, que si revisamos la historia política del país, la política ha permeado todo el ejercicio de la economía en los últimos años, y justamente las iniciativas que se han tenido por parte del Estado, es en defensa a lo que ellos denominan zonas estratégicas, como por ejemplo el área de los servicios. ¿Qué señal de buena fe debería dar el sector privado al Estado, para decir, queremos activar la productividad del país sin ninguna pretensión política, y nosotros lo que queremos es el crecimiento económico de Venezuela? Bueno, yo creo que me gustaría volver al primer punto de tu reflexión, que es el tema de lo estratégico. Sin duda que la electricidad, por ejemplo, que es un servicio público, es estratégico. Si no hay electricidad, no hay desarrollo, independientemente de cómo la quiera generar. Afortunadamente en Venezuela buena parte de su generación es limpia, porque es hidroeléctrica y está a tono con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Pero lo estratégico es que haya electricidad, no quién es el dueño. Porque si la propiedad va a pertenecer a alguien que no está en capacidad de satisfacer la electricidad, entonces pierde el sentido estratégico de la misma. En todas partes del mundo, o en muchos lugares del mundo, en la electricidad o en los servicios públicos participa el sector privado, o bien sea solo o a través de alianzas públicas privadas, lo importante es que haya un buen servicio a una tasa que la gente pueda pagar por el servicio que se recibe. No pierdes el ejercicio estratégico, no pierdes el control de la soberanía, porque la operación no tenga algo. Por ejemplo, el servicio radioeléctrico. No hay nada más donde haya más regulación que en el espectro radioeléctrico. Pero sigue siendo atendido en buena parte por el sector privado. Ahora, eso no significa... El sector privado no le teme a la regulación. Todas las grandes empresas del mundo tienen oficinas que se dedican a atender a sus agentes regulatorios. Lo que hay que distinguir es la regulación de la intervención, que es lo que le ha sucedido a la relación de la economía venezolana con el Estado. Que su intervención hace el Senado el pleno ejercicio de nuestras capacidades. Lo que tenemos que buscar es una forma de desatar las fuerzas de la producción, de desatar todo el talento y la creatividad de los venezolanos en hechos económicos y entender que además de sujetos, de objetos de derechos y de deberes, también tenemos que ser sujetos productivos. La productividad, sin duda alguna, tiene que ser uno de los temas centrales. Y en recientes estudios de opinión, las empresas privadas tienen protagonismo por encima incluso de instituciones públicas. ¿Qué responsabilidad tiene el sector privado cuando vemos que para el mantenimiento de la operatividad de muchas empresas, muchísimos empresarios han tenido que apelar a recursos propios para mantenerse operativos? ¿Qué hace falta por parte de las iniciativas del Estado? Se ha hablado mucho de que la reducción del anclaje legal ha sido favorable, ha sido bien visto, pero sin embargo no existe esa figura de crédito para las empresas privadas para estimular la productividad nacional. ¿Qué más hace falta para que la productividad de Venezuela se active desde el punto de vista del sector privado? Yo creo que es muy importante lo que ha venido sucediendo. Estamos prácticamente en un proceso de reforma que se impulsa del Ejecutivo en temas económicos. De alguna manera ha ido cesando un poco esa visión punitiva que se tenía del hecho económico y de los agentes empresariales. Yo creo que falta mucho por hacer. Yo creo que en primer lugar el tema de la reinstitucionalización del país. Yo creo que es fundamental que se retomen las conversaciones entre los sectores políticos, de la oposición y del gobierno en busca de destrabar y de bajarle dos un poco a la diatriba política para concentrarnos en la búsqueda de soluciones y lograr la reinstitucionalización de las instituciones públicas. Porque la confianza que traen las inversiones es fundamentalmente que haya instituciones independientes, instituciones sólidas. Eso es lo que genera confianza en un mercado, en un país, para que vengan los inversionistas, que al final lo que buscan es que esas instituciones hagan cumplir el Estado de Derecho y las reglas bajo las cuales esos inversionistas venieron. Yo creo que ese es un tema... Ahora, ya cosas más, un cosa quizás un poco menos profunda, yo creo que tiene que ver con eso que te decía. Tienes que permitir la participación ciudadana en todos los espacios, en todos los aspectos de la economía. Y hay todavía una serie de medidas que hay que levantar, que hay que flexibilizar para permitir también ajustarnos a lo que está sucediendo. Y yo creo que el sector privado, como tú bien dices, goza hoy en día de una confianza muy importante de la opinión pública. Y cuando digo el sector privado, fundamentalmente la empresa privada, no los gremios empresariales, son empresas como tal. Y yo creo que ha sido fundamentalmente, porque lo hemos visto en las visitas de los 21 estados del país que hemos hecho este año, es que el sector privado entendió que la renta se agotó y ha buscado soluciones para sus problemas, se ha replanteado su empresa, está aplicando nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de negocios, que de alguna manera lo que han hecho es, digamos, ha permitido a la empresa cumplir ese compromiso que tiene con su gente. Y cuando decimos su gente nos referimos a sus clientes, a sus trabajadores, a sus accionistas. Mantener una empresa abierta, que es nuestro lema, y una Santa María más abajo, ha significado no solamente un esfuerzo económico, sino todo un esfuerzo gerencial, y donde yo creo que ha tenido un elemento fundamental el arraigo que el sector empresarial siente por su país o por su gente. Que a pesar de lo que muchas veces cualquier análisis decía que lo mejor era claudicar o cerrar el negocio, muchas veces han dicho, bueno, han pensado más en el largo plazo y en el compromiso con su gente, y los han permitido, digamos, eso, conseguir soluciones a sus problemas y mantener sus negocios en marcha. Fernández, en ese compromiso con la gente hay un contraste entre lo que está sucediendo en la dinámica de la economía y lo que está percibiendo como salario el venezolano. Yo quiero que nos hable acerca de esa disposición que existe del sector privado para articular con el sector público y hacer esa tripartita donde todos los trabajadores estén representados y que de alguna manera exista una transparencia y una honestidad en cuanto a lo que trabaja el venezolano y lo que percibe. ¿Qué hace falta para que se logre esa recuperación de esa distorsión económica que hay hoy? Bueno, yo creo que hace falta una cosa que ya existe y hace otra. Creo que lo más importante, Fede Cámara lo ha dicho desde hace mucho tiempo, el principal problema económico del país es la insuficiencia de ingresos de sus trabajadores y de la familia venezolana. Y hablamos de ingresos más de que salario porque a veces se necesitan ciertas flexibilizaciones en el tema legal para poder de buena manera compartir de mejor manera con los colaboradores su contribución en la generación de valor. Y el año pasado, en el año 2021, la partida de gastos que más creció en el promedio de las empresas venezolanas fue la partida relativa a personal donde en términos reales creció más del 100%. O sea, la gente terminó el año 2021 ganando más del doble de lo que ganaba en el año 2020. Pero no es suficiente. Y ahí es donde se atraviesa el tema de la productividad porque el elevar, sobre todo, el tema del salario mínimo no es un tema de voluntarismo, no es un tema de querer pagar menos o más. Si no, el Estado estuviera pagando mucho más y la empresa privada también. Es un tema también de números y de realidad económica. Entonces, cuando los ingresos, por ejemplo, en el Estado no son suficientes le ha impedido quizás mejorar el ingreso de los trabajadores públicos. Lo mismo está pasando en la empresa privada. La pérdida de productividad de las empresas se debe a varias cosas. Primero, la caída enorme del tamaño. Las empresas perdieron economías de escala. En muchos casos, perdieron la masa crítica suficiente para mantener algunos procesos. Tercero, la caída o, digamos, la interrupción constante o la falta de confianza o de garantía en los servicios públicos, electricidad, agua, etcétera, interrumpen los procesos productivos y eso genera reprocesos. Y también todo lo que tiene que ver con el tema de movilización, la falta de gasolina, la dificultad de movilización, han hecho que los costos, la forma de trabajar se haya vuelto muchísimo menos productiva y al final no se puede transferir a los trabajadores su contribución porque el valor es menor. Grande, se nos está agotando el tiempo y hay dos temas importantes que quisiera conversar con usted. Las expectativas que tienen acerca de que se retoman las relaciones con Colombia, cuál va a ser el impacto para los venezolanos. Y en segundo orden, ¿cree usted en el diálogo y debería participar Fede Cámaras en un proceso de diálogo? Mira, la apertura con Colombia la hemos venido trabajando. Estuvimos en Cúcuta en enero. Acabamos de estar recientemente con la gente de Fede Cámaras Táchira y nuestro comité gerencial estuvo presente también en un evento recientemente. Estamos abogando, es casi un hecho, pues no solamente la apertura de la frontera, sino la apertura de las relaciones consulares, que también es muy importante para tantos venezolanos que viven en Colombia y colombianos que viven en Venezuela. Yo creo que eso va a ser un hecho en agosto. Va a tener un impacto positivo. Nosotros aspiramos a volver a ese intercambio comercial que hubo de 7 mil millones de dólares. Lo que sí creemos es que tiene que ser más equilibrado. Antes fue 4 a 1 a favor de Colombia y creemos que debe ser similar. Similar, obviamente, al principio habrá que estudiar algunos sectores, habrá que haber algunos condicionamientos para poner al día, también hay temas que hay que poner al día, legal, sanitario, de permisología, etc. Y el diálogo, como decíamos, el país está en modo de entendimiento. Nosotros lo manifestamos públicamente. El diálogo es el único camino que tiene la sociedad venezolana para reencontrarse y para buscar soluciones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en la Organización Internacional del Trabajo para lograr que se haya dado ese esfuerzo tripartito que se dio en el foro de diálogo social en el mes de abril y que, para buena noticia para todos los venezolanos, se va a volver a repetir el diálogo social de las tres partes, trabajadores, empleadores y gobierno, otra vez en septiembre, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo y cuyo cronograma de reunión y de atender los puntos que abrieron pendientes ya fue fijado con el Ministro del Trabajo y pensamos que para la última semana de septiembre, cuando sea ese evento, podamos demostrarle al país las ventajas del diálogo y la importancia de sentarse a acordar soluciones. Fernández, si yo le pregunto a usted, ¿está optimista acerca del futuro de Venezuela? Hoy, primero de agosto, cuando falta ya... ¿Estamos en cuenta regresiva para que termine el año? Bueno, en nuestro discurso en Mérida, recientemente, al cierre de la Asamblea, cerramos con esa frase, estamos absolutamente convencidos de que el futuro de Venezuela es muchísimo mejor que su presente. Eso es lo que queremos. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, gracias por habernos acompañado. A ti por la invitación y por el espacio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Gracias por ver el video.